En el futuro cercano, nuestro auto o incluso nuestros electrodomésticos serán susceptibles de ataques de cibercriminales, asegura Mick Hipponen, CEO de F-Secure, compañía de seguridad informática. De acuerdo con el experto en seguridad informática, el cibercrimen se ha sofisticado y las empresas deben tomar medidas mucho más robustas para evitar daños físicos o económicos a su infraestructura. Mick Hipponen ofrecerá una conferencia en el Campus Party que se lleva a cabo en Zapopan, Jalisco. Señala que es importante guiar a los jóvenes para que se conviertan en emprendedores y no en ciberdelincuentes. Para El Financiero Bloomberg, Octavio Castillo.